¿Cómo están amigos y amigas de YoTube? Soy Nico Sucio de Adersid y esta es una nueva entrega del segmentito de Express Las Recogiditas en esta serie especial de la cuarentena en el que no vamos a estar mostrando cosas que vamos comprando en tiempo real sino que vamos a ir mostrando cositas por ahí que tenemos un poco acumuladas de alguna que otra compra para así todo este encierro se nos hace un poquito más apacible a todos a todos los y las entusiastas del coleccionismo de juguetes Hoy lo que les traigo es un tópico que cuando empecé a juntar el stockcito que tenía de estas figuritas me di cuenta de que voy a tener que conseguirme varios más porque es bastante apasionante y he decidido llamarlo Bootlegs de Pokémon poco habituales y ya van a entender el porqué Generalmente cuando hablamos de Bootlegs de Pokémon nos vienen a la mente las clásicas copias de las figuras de la marca Tommy que generalmente son basados en la lista primordial de Pokémones con sus posturas que tanto nos gustan y esto los encontramos en todos lados en los 90, en finales de los 90 había una inundación básicamente de esto te los tiraban por la cabeza llegaban a salir 50, 25 centavos yo como enloquecí en una época de mi vida los terminé vendiendo todos tenía prácticamente los 150 y bueno, los vendí algo que no me enorgullece para nada pero en este caso les voy a mostrar otro tipo de figuritas que se alejan del clásico molde Tommy incluso no solamente se alejan del molde sino también experimentan con nuevos materiales y algunos provocan un resultado por demás jocoso mientras que otros algunos resultados bastante interesantes algo muy habitual en los moldes que no están basados en las figuras Tommy es que Pikachu les termina saliendo con una carita un tanto polémica bastante deforme como que no logran no logran captar la esencia en este caso incluso vemos a un Pikachu con la cola de Raichu su evolución y acá tenemos dos ejemplares de un mismo de un mismo diseño aunque no de un mismo molde puesto que uno es levemente más grande que el otro este tiene una especie como de quemadura en la cola de Raichu probablemente la tactura no fue demasiado para este ejemplar y acá notamos una curiosidad que es que algo que está muy presente en estas figuritas es que tiene un agujerito en su parte trasera para clavarle un pincel tenemos otro ejemplar de Pikachu con un un caucho que se asemeja al petróleo crudo que también bastante feito lo cual no significa que que no sea simpático vemos por ejemplo que tiene unos hundimientos esas rayas que hay ahí de los moldes que me encantaría saber cómo es que ocurren vamos a seguir viéndolos en otras figuras algunos más grotescos que otros supongo que será que a los moldes estos les deben inyectar este material por presión y algunos no llegan a cubrir todo el molde y quedan estas estas rayitas como cuando uno aplana una bolita de plastilina un ejemplar muy singular que tengo es este Charmander bastante extraño miren lo que es de frente como está hecho es como un molde espejado es de una goma extremadamente blanda muy lindo es la figurita en sí al tacto es al tacto se siente muy bien no tiene la llama no sé si se habrá partido o si directamente venía sin la llama y su carita es neutral se apoya muy bien en donde sea que lo pongamos y no creo que sea fosforescente vamos a no definitivamente la fosforescencia no es una de sus características y manteniéndonos en la gomita blanda tengo estos dos ejemplares que también son para insertarles un lápiz por el trasero no sé si llegan a ser gomas de borrar pero son son muy simpáticos extremadamente chistosas las caritas que tienen bastante tosco el acabado se nota en los bordecitos ese restito finito nosotros con un armado de un cúter podemos siempre alijarlo Pikachu tiene una carita extremadamente graciosa casi arlequinesca y la verdad es que me gustaría tener más de este tipo de ejemplares son bastante chicos si los comparamos con las clásicas figuras en tamaño inferior y si bien no se ven como los verdaderos pokémones tampoco es que son feos unos que últimamente me han gustado muchísimo son los pokémones diminutos siendo este un colado entre estos tres tengo más pero no sé dónde están lamentablemente no los encontré y probablemente por su lilliputiense tamaño tal vez los haya perdido este es Quirter es un poquito más grande que los demás basado en el clásico diseño de Squirtle pero estos son los que más me interesan acá tenemos el mismo Squirtle el mismo diseño pero mucho más chiquito están en bastante mal estado estas figuritas que no son tanto las figuritas en sí sino la pintura que pareciera como que se arruga acá acá tenemos su evolución Blastoise está muy muy bien logrado la verdad están muy bien logrados y el más chistoso de los tres miren qué chiquititos que son esto me da muchísima impresión manipularlos el más chistoso de los tres como verán la pintura acá sí que está arrugada y quiero que con esto puedan entender a qué me refiero con arrugado se siente incluso un tanto viscoso miren lo que es eso y la cara de este personaje Charizard es sumamente perturbadora bastante estética acá ya no acá tiene una cara bastante bastante polémica como si le hubieran como si le hubieran pisado muy fuerte o algo como si se hubiera golpeado el dedito chiquito con una mesa es una lástima la pintura porque la figura está bastante bien está bastante bastante bien me agrada muchísimo y al igual con los anteriores quisiera hacerme de más de estos ejemplares en cuanto esta cuarentena termine ahora paso algunos de un tamaño regular pero que tienen formas que no son las formas clásicas este evidentemente no está basado en los moldes originales sino que está basado en un molde que deben haber hecho para la ocasión probablemente esto tenía un sacapuntas o algo por el estilo porque tendría una ranula tan rectangular si no ¿no? su rostro demuestra que no puedo hacer ese chiste su rostro definitivamente es inquietante puesto que parece un poco más primitivo que el queridísimo Squirtle de la que estamos acostumbrados tenemos un Blastoise en una postura muy dinámica acá tenemos que alguien lo ha mordido en un ataque de nervios bastantes marcas de mordiditas pequeños dientecitos una postura bastante original al contrario de la clásica postura evidentemente este este Blastoise lo notamos mucho más estilizado e incluso yo me atrevería a decir que tal vez esté basado no en los diseños del anime sino en los diseños del manga o del juego de Game Boy por el estilo que maneja un estilo mucho más deforme y extraño me gusta mucho esta figura acá tenemos la clásica cicatriz de lobotomía que tanto poseen estas figuras porque las transformaban en llaveros y les clavaban la cadenita ahí en la cabeza tenemos una figura de una especie como de mezcla entre plástico y goma hueco de este que se llamaba Dragonite si no me equivoco con un bolsito muy tierna esta figura muy tierna no sé en qué estará basado eh epa Bandai dice acá miren esto esto sí que es algo singular evidentemente tengo en mis manos una figura original lo cual me sorprende la verdad muchísimo y del año no logro alcanzar a ver el año 1999 no la verdad es que me he quedado con con la boca abierta no puedo creer primero no puedo creer que esta figura sea de Bandai no sabía realmente no sabía esto estoy muy contento me parece que el acabado deja bastante que desear para hacer una figura de Bandai a menos que esos ojos se los hayan pintado después esto es muy extraño pero bueno es un Dragonite muy tierno mirando la luna o el cielo o lo que sea que esté mirando en una especie como de viaje de autodescubrimiento a juzgar por el bolsito ese muy linda figura aunque no es un bootleg como había prometido en el principio del video y ahora tenemos este que si no me equivoca era Dratini o algo así puede ser que haya confundido los nombres de los dos que realmente no sé cómo era el original pero lo que me llama la atención de este es que tiene una articulación se le mueve la cabeza la figura está muy bien hecha el trabajo de color no deja tanto que desea está muy bien y otra vez ese material clásico que es casi petróleo puro por último por esta ocasión solamente porque el mundo de los Pokémon clásicos es vasto y siempre va a haber algo nuevo para conseguir y siempre vamos a ir acumulando y mostrando las nuevas cosas tengo estos que están basados en los Tommy clásicos pero que son muy singulares por ejemplo este Squirtle está como perlado con partículas de oro puro y notamos ese procedimiento de presión que les decía hoy cuando lo vemos lleno de grietas lleno de grietas este tipo de procedimiento lo he visto por internet mucho y con una o dos figuras que tengo de el tipo de trabajo que hacen en México los hermanos mexicanos que hacen un gran trabajo de bootlegs suelen tener este tipo de marcas así que tal vez este sea otro de mis bootlegs mexicanos que poseo y me pondría muy contento si es así si alguno de ustedes lo sabe y me lo puede decir en la caja de comentarios te voy a estar muy agradecido ya de por sí el aspecto con estos brillos dorados hace que esta sea una de mis figuras favoritas definitivamente me hace sentir muchas sensaciones y por último este Pikachu que siempre siempre se agradece la transparencia en las figuras que definitivamente hace que también sea una de mis figuras favoritas realmente no sé de dónde proviene pero la copia que hicieron con respecto al molde original es prácticamente idéntica es un bootleg de muy buena calidad de muy buena calidad y encima transparente un deleite visual y un estímulo a todos los sentidos y bueno nuevamente he perdido el control jugando con mis juguetitos así que voy a ponerme a ordenar para la próxima les tengo les voy a mostrar ahora les tengo un especial cadetes espaciales en el cual les voy a mostrar vamos a hablar sobre cadetes espaciales no les voy a decir nada más no les voy a decir nada más lo dejamos para la próxima pero eso es más o menos lo que vamos a ver hay mucho material me encantaría que en en Instagram nos sigan y que nos compartan sobre todo mandándonos por me por mensaje privado y todo eso que siempre lo compartimos en el Instagram muéstrenos sus pokémons poco habituales lo mismo en la caja de comentarios cuéntenos sus anécdotas cuéntenos qué clase de cosas quisieran ver también porque la colección es basta ya decir así que sigamos compartiendo este noble y amoroso ejercicio que es el coleccionismo nos vemos la próxima la próxima la próxima